DJ Richard Romero Y para ti, Bravo y Calderón La Mente Maestra Si te tienes que ir Vete de una vez y ya Tu presencia sigue aquí Y no me abandonará Herido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo no podrá borrar Si lloraste, yo te quise consolar Si gritaste, yo te quise apaciguar Tu mano lo he querido soltar Como es tuyo aún DJ Richard Romero La Mente Maestra Solías fascinarme con tu resplandor de luz Ahora me atro a la vida que dejaste en mí Tu rostro va cayéndome tu paz Tu voz acarició toda mi felicidad Herido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo no podrá borrar Si lloraste, yo te quise consolar Si gritaste, yo te quise apaciguar Tu mano lo he querido soltar Todo es tuyo aún Tú no podrás olvidarme Porque me quieres Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia en tu fuente Antidoto en tu enfermedad DJ Richard Romero Tú no podrás arrancarme de ti No será fácil en tu pecho Soy raíz Me he convertido En atomos que te forman Sin mi en tu vida No hay sentido ni razón La Mente Maestra Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente que te hagan mía Gota a gota sensualmente Y calmar tu ser La Mente Maestra Antidoto Tu cuerpo me llama Antidoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antidoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antidoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Tengo algo Tengo un poco a mi me reclama Cuando tú tienes frío Tengo unido Tengo unido En dos partes DJ Richard Romero En dos amores estoy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con el que tú te lo sabes de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella El corazón me lo enreda DJ Richard Romero La mente maestra Te propongo olvidemos todo ahora No debemos mentir Porque engañarnos así Cuando acaban amarse Y las ganas amarse Uno debe dejarse Y tengo que olvidarte Si termina lo nuestro No importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir Lo que siempre has querido Cada parte de mi corazón Ha sentido tu orgullo No culpemos de nuevo al amor Es muy tarde, se ha ido Si termina lo nuestro Si termina lo nuestro No importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir Lo que siempre has querido Como un ciego Tendré un libro abierto Yo te siento conmigo No culpamos en el amor Es muy tarde, se ha ido Como te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia DJ Richard Romero Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender Que a nadie extraño más La mente maestra Como te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo Que pasas sin ti Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender Dime Dime Como olvidarte Como arrancarte de mi Como evadir tu recuerdo DJ Richard Romero ¿Cómo alejarme? ¿Cómo alejarme? ¿Cómo esconder este amor? Que está cien por ciento Por ti Es algo que llevo por dentro Y paso las fronteras De mi corazón Es algo que me arrastra a ti Que aunque vaya con otra Yo pierdo el control Me estás volviendo loco ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente Tu foto en mi llavero Y en mi pecho Tu nombre en un corazón Me estás volviendo loco ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches Y me encantan estrategias A tu lado quiero estar y dos Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo DJ Richard Romero Es difícil mi amor Más difícil de lo que pensé La mente maestra He dejado mi puerta entreabierta Mientras sé tú sin avisar No te apartes de mí Yo pensé que con tanta experiencia Conocía a todos Y contigo aprendí que el amor No le importa a quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Todo amor Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú No estás aquí Esos seres de quien no sabe nada No he sabido hacer feliz No te apartes de mí No te apartes de mí No te apartes de mí DJ Richard Romero La mente maestra Pensé que ese aire inocente me enseña su mundo Por las cosas bonitas, tan cintas que siempre me dicen Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Por todo el que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Ese aire inocente que no sabe nada Me ha sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no Autopista desierta, por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa DJ Richard Romero Un cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba, contempla el mundo Y se descubre sola, está desnuda Siempre corriendo, tras de una sombra Vives dentro de mí, subes con la marea Y me dejas mancheado de sal y de brea Eres todo el misterio, toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muestra, más sin embargo Sigue la carretera, voy repitiendo Voy confesando, te quiero a tu Si te vas, hoy te voy a decir la verdad La mente maestra Basta ya Si te fallé Te aseguro no me detiqué Hacelo DJ Richard Romero Amar a dos mujeres a la vez Nos pasan todos una vez por un mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez No pasa todo una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Hoy que estás bien lejos y no estás conmigo Pienso que es el destino que gira como el torpellino DJ Richard Romero Yo que había pensado siempre estar unidos Estás mal atado con muchos bellos queridinos Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo que no tengo vida Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo que tanto te olvido Amo el silencio y la sobredad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar DJ Richard Romero La Mente Maestra Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Y será tarde Será difícil perdonarte Porque mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo te di Fue algo bonito, bueno y sin fingir Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque a fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tarde No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Tenencia schon La mente maestra En esteって Con tap O Fat Pensar Pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate. Y ahora que no estás, la nada se llevó, detrás de ti una ilusión. No importa si no estás, no merecí jamás, ni siquiera pensar en ti. Pensar que te decía, nunca jamás podré alejarme de tu amor. Y pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate. Y ahora sin nada, pero es tarde, no puedo amarte más. Solo me queda a mí pensar. Que este amor no te conviene, que llegó el momento de separarnos, que olvide. DJ Richard Romero. Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor. Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación. Que nada podría brindarte. La mente maestra. Que olvide tus caricias, tu cuerpo, tu atreva y tu sonrisa. No puedo. La mente maestra. La mente maestra. La mente maestra. Te olvidaría nunca si yo tendré mi vida Ahora no puedes dejarle No, no Te necesito a mi lado Espera, no acaban es vida, espera por favor Es preciso que tú me des y queda una oportunidad Donde vayas, sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Es posible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Es posible vivir un día sin tu amor Sin tu amor DJ Richard Romero Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella ¿Para qué? Quiero que sepa que ella ha sido la primera Ya sabe que la quise y que la quiero Y que nosotros Nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero No siento otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Para enseñarle Cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar ¿Qué mal me siento? Me necesito para hablar Verte de cualquier manera DJ Richard Romero Para reír y conversar La mente maestra Caminar de cara al viento Hoy Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero vivir El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Sé Que entre tú y yo No puede haber Más que amistad No es nada fácil De admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro De mi vida Eres ajena Eres prohibida Para mí DJ Richard Romero La mente maestra Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo DJ Richard Romero Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí La mente maestra Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor Y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción a algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Tú Qué fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste con mi vida DJ Richard Romero Que ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Qué tonto me engañaste A San Pedro Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste con mi vida Y te lavas las manos con disculpas diciendo que fallé Que yo me equivoqué La mente maestra Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más Dij Richard Romero Difícil es ya continuar así La mente maestra Esta timidez Ya no cabe en mí Quisiera perder El miedo de hablar El miedo de hablar Yo siempre te amé Debo confesar Cuero de tristeza cuando tú te escondes Me llevan las ganas de gritar tu nombre Más que mi locura eres mi obsesión Para ser feliz Para ser feliz existe una salida Tendrarte a mi lado esta y otra vida Cerca de mis ojos y mi corazón La mente maestra La mente maestra Yo te amo No puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión Mi pasión no tiene fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Dij Richard Romero Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver La mente maestra Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con tus años Toma el teléfono y llama Si un día la guía te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo y rega tu rato La mente maestra Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de azul Haremos el amor Haremos el amor apasionados Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor DJ Richard Romero ¿Quién lo ha dado nunca un solo paso en falso? La Mente Maestra ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién lo ha estado al borde de un abismo blanco Y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? ¿Quién no ha haber causado nunca ningún mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar sin querer adorar? Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz DJ Richard Romero He de morir si no estás a mi lado Si tú no estás La Mente Maestra No me vayas a dejar El aire me falta Si aquí te pongo el sol Donde quiera que tú estés Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica como tú DJ Richard Romero Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Que me turbe tu grito No me asombre Si tu voz Al vacío en soledad Una vista en alta mar Un juguero sin romper Un juguero sin romper ¿Cómo hacer si tú no estás? Vale más la palabra Vale más la eternidad Que un vacío en soledad Y la brisa que al pasar Una huella dejará que la niña de mis ojos eres tú Si tú no estás, yo me voy a matar Si tú no estás, todo lo puede pasar Si tú no estás, que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz, estando junto a ti para siempre Si tú no estás, si tú no estás, yo me voy a matar Si tú no estás, necesito de tu cuerpo, ha llegado el momento de amarte Si tú no estás, quiero sentirte Si tú no estás, sin de besos pedirte Si tú no estás, casi tú no estás, casi tú no estás Si tú no estás, si tú no estás Si tú no estás, cómo voy a hacer Si tú no estás Pararte y estrujarte Seducirte y estrenarte Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Muchacha, muero de amor Si tú no estás aquí a mi lado No me vayas a dejar No me vayas a dejar No me vayas a dejar